Hola, mi nombre es Kevin Vargas y bienvenidos a mi canal Hoy día les tengo una receta super cremosa ¿Por qué? Porque es la crema de las hierbas Es un chimichurri buenazo, dulce, con salado, tiene todos los sabores Es mi crema secreta, la crema especial para que la uses en todas las comidas, en las parrillas, en lo que quieras Está hecho de hierbas Espero que les guste esta nueva receta Para empezar, lo primero que deben hacer es lavarse las manos ¿Por qué? Porque ustedes se agarran los huevos, pero nosotros agarramos la pichula Los huevos, somos hombres, nos rascamos porque nos pica, pues deben haber piojos, huevadas, liendres ahí Hay que lavarnos bien las manos Y una vez que nos hemos lavado las manos, ya estamos listos para cocinar, pehuevón Ya, entonces empezamos Para hacer esta receta de la crema de hierbas Lo que debemos usar son los siguientes ingredientes Una taza de oregano Media taza de salsa de panca O también conocida como panquita Tres cuartos de taza de agua Un cuarto de taza de vinagre blanco Un cuarto de aceite Una cucharada chica de sal Una cucharada chica de ají panca Y dos cucharones grandazos de azúcar Y también necesitan uno de estos frascos de mermelada Que lo más probable es que tu vieja haya guardado porque no bote esas huevadas Para empezar lo que debemos hacer es meter todo este orégano en este frasco Esta es la parte más difícil de esta receta Porque siempre, siempre se cae la huevada Nos agarramos una cuchara o algo que encuentras por ahí Y empiezas a meter nomás así A poquito, demora como mierda Ya demora como mierda Porque si no se cae Si matas así se cae, pues huevón Que los oréganos estén perfectos en el recipiente este Tampoco respires muy fuerte No seas idiota No respires un montón Porque si respiras así se sale Trata de mantener la respiración mientras vas poniendo el orégano Para que no caiga Otra forma, porque yo me la estoy botando todo Es agarrar una de estas huevas mariconas Que parece una pichula Y meter y ya metes el orégano así nomás Ya ahí nomás metes así Se acudas así para que caiga el orégano Y eso se llama ser inteligente, pues idiota Y así lo hace sin botar Ninguna orégano, ninguna hierba No puede desperdiciar todas estas hierbas Estas hierbas son las más valiosas Tienes que estar ahí Tu orégano puesto acá La verdad es que se pone un poquito grande para esto Pero no importa Voy a... Un poquito Voy a hacerlo un poco más chico Pero... Ya Encontré este Que es más pequeño Al igual que les enseñé anteriormente Listo La hierba entró perfecta en este recipiente Exacto La medida exacta Luego lo que debemos hacer es echar el agua Echémosle nomás Sin roches Echale nomás Y una vez que está ahí el agua Hay que mover el orégano Hay que mojarlo Hay que remojarlo así Hay que tratar de que se moje todo el orégano Lo más que se pueda Cierro la huevada como debo cerrar Una vez que este orégano ya está humedecido Ya está así Ya bien pendejo Debemos agarrar esta huevada Que es el agua de panquita Y meterla también Agarramos una cucharita Y lo metemos ¡Santo que nomás! Ahí está bien metido Carajo De ahí metemos esta mierda Que es la cuchara de panca La mete también ahí No se asuste Que parece que está horrible Está huevada Cierras de nuevo la mierda Ya está Mira Ya está bien humedecido Bien roja la huevada Y pasamos a la siguiente etapa Tenemos que agarrar el cuarto de aceite Y le meten Y también Le metemos el vinagre Ahora metemos la sal No se olviden de al meterle la sal Moverlo un montón Y luego de moverlo un montón Le meten las cucharas de azúcar Traten de que no se pierda nada de azúcar Son dos cucharas grandes de sopa de azúcar Bien movida Y todas las cremas se junten ahí adentro Acuérdense Muevelo huevón Como hombre Eso es maricón Y lo pruebas Está rico Va a salir Bien de gusto Está bueno Está bueno Listo Su crema de hierbas Es un chimichurri picante Riquísimo Para que lo usen Con todas sus comidas Más rico queda con parrilla Pero lo usa con todo Y les recomiendo Una huevada riquísima Agarras un pan Le pones un queso Lo derrites Y luego le metes una cucharada De esta huevada Y te vas a ver a pizza Cucudo Es buenazo Espero que les haya gustado Este video Y esta receta cremosa De este preparativo especial Lleno de hierbas Si les gustó No se olviden De darle like De suscribirse Y también de compartir este video Y no se olviden también De ver el video de Johan De esta semana Que está acá Cuando me he cortado Pues cortando un camote Me corté la mano Y terminé con un huevón Así que también pueden ver Mi accidente En este video Les voy a dejar un link acá Y bueno Nos vemos El próximo domingo Con todas las cremas Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.